El primer ministro griego, Alexis Tsipras, recordó que los migrantes que llegan a Europa también huyen del grupo Estado Islámico. Uno de los atacantes, sabe, allí en París, poseía un pasaporte sirio y se había registrado en Francia como solicitante de asilo. Al mostrar su solidaridad con Francia tras la ola de ataques en París reivindicados por los yihadistas del grupo Estado Islámico, el primer ministro griego Alexis Tsipras recordó que los migrantes que llegan a Europa huyen de ese mismo flagelo. Según la Fiscalía, los atacantes evocaron la situación en Siria e Irak en sus diálogos con los rehenes de la sala de conciertos Bataclan. Seis de los autores hicieron estallar sus cargas y otro fue abatido por la policía, pero antes varios de ellos abrieron fuego al azar contra transeúntes, gente sentada en un café, espectadores de un concierto de rock o asistentes de un partido de fútbol. Uno de los atacantes del estadio poseía un pasaporte sirio. Las autoridades griegas indicaron que correspondía al de un migrante llegado el mes pasado a su territorio. Otro de los asaltantes identificados era un francés fichado por los servicios de inteligencia. La organización Estado Islámico cuenta entre sus filas a miles de extranjeros, incluyendo varios cientos de franceses. El primer ministro del país, Manuel Valls, aseguró que Francia está en guerra y que atacará al grupo Estado Islámico para destruirlo. Los últimos datos oficiales arrojan que al menos 129 personas murieron y unas 352 resultaron heridas. Con seguridad reforzada, París decidió mantener la cumbre del clima prevista del 30 de noviembre al 11 de diciembre en presencia de más de un centenar de jefes de Estado o de gobierno.